Bienvenidos razoneros aquí a un nuevo video y hoy tenemos el tema bastante importante y es que estamos ya a muy poco de ese partido que será realmente una locura ese Milan-Liverpool-San Siro para cerrar la base de grupos de la Champions League y ver qué pasará, si el Milan al final logra ganar y pasar o aunque gane tampoco pase, o a lo mejor pierde o empata, puede pasar de todo ya que también depende del resultado del porto contra Atlético de Madrid pero hoy estoy aquí para hablarles sobre los puntos importantes sobre este partido por qué podemos creer, por qué podemos tener esperanzas y por qué el Liverpool también podría ser un Liverpool mucho menos potente que el Liverpool no al mar vamos ya con el tema más importante para mí y es el tema de la formación sabemos que el Liverpool ya está recontra clasificada a la fase de octavos de la Champions tiene ya 15 puntos, puntaje perfecto y pues obviamente no va a ir a jugar un partido a muerte cuando ya realmente no le cambia nada ya que igual aunque pierda por 50 goles va a quedar primero del grupo el Liverpool también está peleando su liga en la Premier League y tendrá un partido después del Milan contra Aston Villa un equipo que viene muy bien con Steven Gerrard justamente liderando este equipo y ya contra el Porto roto, o sea puso entre 5 y 6 jugadores que no son titulares normalmente y jugaron pues obviamente en Anfield un equipo que formaba con Alisson, Matic, Konaté, Tismiskas, Williams, Morton, Thiago, Otse Chamberlain, Salah, Minamini y Mané de los que para mí son claros titulares son Mané, Salah, a lo mejor un Matic o Konaté uno de los dos y a lo mejor Thiago y Alisson los demás son todos jugadores de banca de Liverpool así que al final creo que el factor que ya han rotado con el Porto que ya están clasificados y que el partido es fuera de casa por lo cual tienen que viajar yo creo que probablemente veamos a un Liverpool con no sé 7 barra 6 jugadores de banca de los 11 que jugarán al menos del arranque seguramente por ejemplo gente como Salah, como Mané jueguen porque son dos tipos que están súper obsesionados con jugar partidos importantes rendir, marcar goles pero creo que el resto será bastante un mix de jugadores de banca que no serán el 11 de gala de Liverpool y al final solamente nos conviene porque ya pensando que en la ida jugamos con el Liverpool en Anfield totalmente lleno con sus mejores jugadores hicimos un 3 a 2 pues se puede soñar tranquilamente en poder ganarle a un Liverpool medio B o medio de reserva que vendiría San Siro el tema también es que hay varios factores como por ejemplo el factor de que también hay que esperar el resultado de otro partido ya que sabemos que si el Porto gana en cualquier escenario quedamos fuera por lo cual tiene que empatar o perder el equipo de Portugal el tema es que ahí tenemos que como que alentar también al Atlético de Madrid ya que el Atlético hay que recordar que si el Milan pues no gana y el Atlético gana el Milan se queda afuera y pasa el Atlético así que también van a ir creo yo con ganas de poderle dar vuelta ya que también tienen la presión encima de pues su gente y de la plantilla que tienen el mismo Simeone lo dijo de que tienen que ir a dar todo en Portugal por lo cual yo creo que no es muy probable que yo que sé que el Milan vaya ganando 5 a 0 con el Liverpool y el Atlético se deje ya después ganar creo que al final van a pelear hasta el final y ver que pasa con el Milan que probablemente sea un partido peleado contra el Liverpool así que ya un empate o una derrota del Atlético que tendría que ir a buscar puntos en el estadio del Porto puede darnos esa clasificación otro detalle importante es el tema de que pues el Liverpool nos puede beneficiar por el tema de la relación Klopp-Simeone o entre los mismos equipos ya que sabemos que tienen varios partidos últimamente jugados con mucho digamos que hate, polémicas entre el Cholo, entre Klopp, entre los fans el tema de que pues la remontada en Anfield todo esto y pues ya se han vengado con dos buenas victorias pero obviamente se los pueden dejar fuera de los octavos que al final también un rival muy fastidioso como el Atlético de Madrid que obviamente a día de hoy tiene el mejor equipo que el Milan creo que es algo que también le puede convenir al Liverpool y el tema más personal porque también pues no creo que tengan muy buena relación al contrario que tienen Milan y Liverpool así que al final también puede afectar también el tema del dinero o sea el Milan pasando de ronda se llevaría nada más y nada menos menos que 9,6 millones por pasar a los octavos de final y obviamente eso también se sumaría a la posible victoria ganando en casa que sería de 2,8 millones por cada victoria que los equipos suman en la Champions y 930.000 euros por los empates así que bueno al final te puedes meter unos 12 millones extras nada más ganando este partido y esperando que el otro pueda ser un empate o una victoria para el Atlético de Madrid y bueno yo creo que ese ganeo es bastante favorable es verdad que puede pasar de todo o sea puede ganar el Porto y el Milan ganar pero que no baste o el Milan empatar y no puede pasar yo creo que al final es bastante normal creer que el partido de ellos va a ser cerrado o sea el Atlético de Madrid contra Porto me imagino un partido de 1 o 2 goles máximo un partido que ambos van a estar muy cuidadosos porque los dos se van a jugar la vida y el Porto ni al Atlético le basta el empate sobre todo el Atlético tiene que ir a ganar y el Porto a lo mejor puede que le baste el empate pero no es una seguridad porque te pueden quedar un gol en cualquier momento y adiós el tema es que bueno el Milan también depende de cómo vaya si el Milan por ejemplo va ganando 3-0 en el 80 obviamente esas voces pueden llegar al estadio contrario pero si el Milan va empatando o 1-0 o algo así que tiene a una esperanza el otro equipo de pasar se lo van a jugar a muerte porque sí que creo que al final van a ser dos partidos donde cuatro equipos ya están bastante metidos para pasar el Liverpool va a estar fuera de todo porque ya no tiene esa presión por lo cual los otros tres van a estar a muerte jugando estos partidos y eso obviamente te da a pensar de que se puede lograr la clasificación más allá de eso quiero ya hablar de un terreno hipotético y es si el Milan lo hace o sea si el Milan logra pasar creo que sería algo gente épico o sea no es como ganar algo o una copa pero creo que es algo que vamos a recordar por mucho tiempo porque pues es la primera vuelta a Champions un grupo tranquilamente el más complicado de todos porque hay tres campeones más un Atlético de Madrid que viene muy bien los últimos años es un nivelazo que se han ganado partidos por aquí y por allá es verdad que el Liverpool ha ganado todos los partidos pero por ejemplo contra el Milan y el Atlético sufrió bastante y fueron remontadas y cosas así así que al final creo que va a ser una cosa épica y súper memorable si el Milan logra pasar más porque pues nos daban ya por muertos inclusive tanto cuando ya teníamos un punto como cuando no había ni comenzado el grupo y bueno creo que al final nos los merecemos sobre todo porque con la plantilla que tenemos y llegando como llegamos creo que el Milan se podría merecer más aún ganando con Liverpool el paso octavos creo que tampoco el Porto no se lo merece creo que también puede merecerlo porque han hecho para mí una buena Champions League aparte de dos partidos contra Liverpool han jugado muy bien pero bueno el que menos para mí se lo merece es el Atlético de Madrid que yo creo que sí que se merece quedar fuera porque aún me recuerda ese partido de ida donde perdimos esos puntos de forma increíble que seguramente hoy ya nos fuesen dado la clasificación a octavos pero bueno es lo que hay esperemos que todo vaya muy bien que el dios del fútbol nos siga ayudando como con el gol de Mesías y que bueno que inclusive 1-0 nos puede servir para pasar de ronda y enfrentarnos a un equipo muy potente líder del grupo en los octavos de final que ya es un momento donde todo puede pasar un ida y vuelta que siempre te deja muchas cosas raras que te pueden pasar en la Champions y eso ya también le puede beneficiar veremos que pasa la gente se les quiere mucho y dime si confías o no en el chat como algunos dicen 1% de posibilidades 99% de fe o algo así pero obviamente yo siempre voy a creer en este equipo y más con lo que nos han demostrado los últimos partidos sobre todo el Champions contra los grandes contra el Portomal pero contra los dos grandes muy bien así que esperemos que todo vaya excelente y que sea un día memorable y que estemos aquí volvéndonos locos celebrando ese día del partido y ojalá una victoria y una clasificación si les quiere mucha gente Forza Vila nos vemos mañana con muchas versiones aquí en un nuevo video como siempre en Pipo York